Música Facundo, una tarde espectacular hoy aquí en Arenales en el predio del AFC y bueno, una nueva jornada de los tercos, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, por suerte nos tocó un hermoso día y bueno, a pleno rugby hoy A pleno rugby, ¿contra quién van a jugar? Contra los chicos de Santa Lucía, se llaman los Tucura, son del lado entre Arrecife y San Pedro vienen que conforman el equipo con los chicos de Tío de Lina Bueno, realmente una distancia apreciable lo que es Arenales Sí, sí, hay una distancia bastante grande, entonces, pero bueno, es hasta donde los chicos están en desarrollo ahora también así que entran en el campeonato Bueno, estamos en el calentamiento, estamos con el técnico y el árbitro Sí, sí, acá les presento a Herminio Salice y Rodrigo Massi que es el árbitro del encuentro Bueno, Herminio, muy buenas tardes, bueno, un placer estar hoy aquí en una jornada, como les decía, espectacular para el juego de rugby Sí, la verdad que sí, se presta el día, se presta, está todo para que salga buen partido, para divertirnos Bueno, ¿cómo están los chicos de Arenales? No, los chicos están bien, a ver, Arenales están sufriendo una transformación que es del club nuevo a todo este tema de la competencia oficial ya que el año pasado compitían en tiempo reducido y todo cuesta, cuesta el estado oficial, cuesta un montón de cosas pero de a poquito van mejorando yo tengo mucha fe que esto va a ser muy buen equipo ¿Usted que ha jugado, que conoce, este proceso es normal? Es muy normal el proceso, a ver, con Scrawn que antes no se disputaba y ahora se disputan con tiempo de 40 minutos que antes eran menos entonces hay todo un proceso de adaptación y un proceso de juego obviamente de cambiar la mentalidad del jugador la mentalidad del tema de incorporarlo a la mentalidad del rugby por ahí que es lo que más cuesta, porque son chicos que vienen del fútbol o algo entonces cuesta readaptarlos al rugby no porque sea nada especial al rugby, sino porque tienen otros principios otros condimentos que en el fútbol por ahí no se ven bueno, todo ese tema hay que trabajarlo mucho hay que convencerlos de que ellos están dentro de un equipo de rugby ya dejaron el fútbol, dejaron el básquet y dentro de ese convencimiento después el tema de dar el pase para atrás y todo eso es secundario, lo que más cuesta trabajar siempre incorporar en los jugadores es el tema mental de que están en un equipo de rugby la adaptación, el sistema, el tercer tiempo que es tan importante que tendría que estar en el fútbol exactamente, entonces eso es lo que más nos cuesta lograr después yo creo que para enseñar a correr para adelante y pasar la pelota de batalla es mucho más simple, eso vendría a ser la parte más simple de todo este combo que tenemos para incorporar a los chicos al rugby y la parte táctica que es lo que más le incluye no, la parte táctica, mirá, hoy el rugby está pasando el rugby tiene que ser un juego dinámico, un montón de cosas entonces, por ahí nosotros, no sé si a la parte táctica le estamos dando mucha importancia a las destrezas individuales la agilidad no se puede hacer ningún planteamiento táctico si no podemos dar tres pases seguidos si no podemos conseguir una pelota con un scrum o si no sabemos disputar online primero todas las destrezas individuales después vemos cómo incorporamos toda la parte táctica dentro del campo de juego cómo lo data con lo que tiene exactamente, eso es lo más importante y dentro de lo que tiene acá en Arenales ¿está interesante? sí, 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 hay muchos jugadores que son muy interesantes de hecho, bueno, hasta tuvimos una jugadora que estuvo preseleccionada en la Europa que ahora por motivos personales no puede jugar hay un chico que lo está mirando los entradores clase 2003 también y hay jugadores de primera división que son interesantes yo creo que van a ser muy, son muy buenos proyectos bueno, estamos con el ahorita le pedimos un poquito para acá por el sol lo molestamos bueno, ¿de dónde viene usted? hola, ¿qué tal? de Junín bueno, de Junín ¿cuánto haces que estás con el rugby? ¿con el rugby o con el referato? con el referato y con el rugby uy, bueno, no, el rugby de chiquito y el referato jugaste primero sí, por supuesto desde chico siempre en los Miuras hasta que me fui a estudiar y fui viviendo en distintas ciudades del país y jugué para otros equipos de hecho el último partido fue para Tandil y viviendo en Tandil empecé ya como referí para la Unión de Mar del Plata hasta que volví a la Europa bueno, en la Europa ahora dirigiendo acá en la zona en la región y bueno, seguramente a lo mejor es lo que decía el técnico hace unos minutos esto, adaptar los chicos la gente que viene con experiencia como el caso tuyo también sabe llevarlos en las primeras instancias los primeros partidos que van diputando bueno, trataremos de hacer lo posible siempre nosotros tratamos y realmente después el jugador el que decide con la ayuda del capitán que en el rugby es muy importante sí, tratamos de adaptarnos porque es distinto el rugby de desarrollo que el rugby de ascenso que el rugby de nuestro plantel superior no, profesional no pero de nuestra primera división digamos en la Europa y más aún cuando seguimos para arriba en otro nivel ¿Cómo es el nivel en la región? El nivel en la región ha bajado respecto de años anteriores creo que la opinión más calificada sería de Herminio que es un técnico que tiene mucha experiencia y que ha entrenado a los Miuras a otro nivel si hoy los clubes referentes de la Europa no están a un buen nivel evidentemente la Europa ha bajado y es cuestión de seguir trabajando de ampliar la base de tener más chicos de volver a las destrezas individuales para después poder aplicar todo en lo táctico y bueno, y volver a hacer o superar lo que era la Europa Volver a las bases Sí, seguro, seguro la base es captar gente y sobre todo cuanto más chicos mejor cuanto más chicos tengamos en la base y los clubes más se puedan desarrollar después los resultados van a venir solos cuestión de trabajo de ganas y de tiempo Hoy esto te va dejando amistades seguramente creo que debe ser el deporte que más amistades te va dejando a lo largo de la carrera No, a lo largo de la vida mis amigos son del rugby Sí, realmente eso es lo importante y lo más importante en la vida para todos Entiendo que sí por eso sigo en el rugby y voy a morir en el rugby haciendo qué, no sé pero voy a morir Muchas gracias y mucha suerte No, gracias a ustedes que tengan suerte No, gracias a ustedes